Hola, muy buenas, soy Saki del grupo Nuba Project. Hemos tocado en la Fundación Tres Culturas hace dos años y hoy os voy a tocar algunas canciones que me gustan por Tres Culturas Contigo. Espero que todos estéis bien y nada, disfrutad de este formato. Hay otros artistas que han hecho vídeos para compartir música, hay también la biblioteca que han puesto libros online para leerlo y hay lives para hablar con los escritores. Así que disfrutad de esta plataforma y disfrutad de la Fundación Tres Culturas desde casa. Y nada, espero que os guste y empezamos. ¡Suscríbete al canal! 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 quizás porque son casi los mismos acordes y me gusta mucho ahora voy a tocar una canción que es de un grupo francés que se llama Moriarty y la mezcló con una otra canción de un artista no sé si es inglés o americano que se llama Damien Churaldo y espero que os guste también jimmy i want you please come home but the grass is green and the buffaloes come see jimmy your uncle jim your auntie jimmy and your cousin jim come home jimmy cause you need a bath your grandpa jimmy's still gonna die cause he's still coming around like an angel bird needed a nest a place to rest his head in a sound you regret see you take him lord knows i don't wanna compete still asleep in the very sheets he's been in now there's buffalo jim and buffalo jim now jim buffalo's not a didn't you know jimmy 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 it's your last cigarette this buffalo jimmy 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 And the buffaloes used to say, roll where you roll And the buffaloes used to say, do what you do Swallow him whole, like a pill that makes you jokes Seals your soul, you have to know, to look me in the eyes and lie Send him back, I won't share the trap that you have me in You have the nerve to look me in the eyes and lie Jimmy, I want you to please come home But the grass is green and the buffaloes wrong Come see Jimmy or Uncle Jim Your auntie Jimmy and your cousin Jim Come home Jimmy cause you need a bath Your grandpa Jimmy is still gonna dance Y ahora una canción del grupo Babilón que se llama Sina Y ahora una canción del grupo Babilón que se llama Sina With another أوungen I promise you A book of my book No 보� Southam Who am I a loser I see my heart You see me and było I quote my brother Hijo no te olvidar El zina ¿Qué me dejaste en mí? Yo y mi corazón Hacemos a ti Y nos vemos El zina ¿Qué me dejaste en mí? Yo y mi corazón Hacemos a ti Y nos vemos Y nos vemos En el goma En el barco En el barco En el barco En el barco No se me dejaste en mí Y nos vemos Y nos vemos El zina ¿Qué me dejaste en mí? Yo y mi corazón Hacemos a ti Y nos vemos El zina ¿Qué me dejaste en mí? Yo y mi corazón Hacemos a ti ¿Qué es lo que me gustó? Fájme el máni, ámín ráhra, Wókélemuláháhálaáli, Wézina, man rátefina, Ána uqalbí, Háosnálik máláquina, Wézina, man rátefina, Ána uqalbí, Háosnálik máláquina. Y para despedirme, una canción que a mí me da mucha risa, sé que es una canción de Ray, de Chef Hallet, que es escrita por Jean-Jacques Goldman, que es un escritor de canción, compositor francés, y nada, la canción se llama Aisha. Como si, je n'existais pas, elle est passée à côté de moi, sans un regard, reine de savoir, j'ai dit Aisha, prends tout est pour toi. Voici les perles des bijoux, aussi le retour de ton cours, les fruits bien mûros de miel, ma vie, Aisha, si tu m'aimes, j'irai où ton souffle nous mène, dans les pays d'ivoire et des belles, j'effacerai, j'effacerai tes larmes et tes peines, rien n'est trop beau pour une si belle. Aisha, Aisha, écoute-moi, Aisha, Aisha, t'en vas pas, Aisha, Aisha, regarde-moi, Aisha, Aisha, réponds-moi, j'irai où ton souffle nous mène, dans les pays d'ivoire et des belles, j'effacerai tes larmes et tes peines, rien n'est trop beau pour une si belle. Aisha, Aisha, écoute-moi, Aisha, Aisha, t'en vas pas, Aisha, Aisha, regarde-moi, Aisha, Aisha, réponds-moi. C'est l' Accident. Réalisé à mes2 ch chiffresns-moi Aisha, c'est la h액te de sociales et des&mènes, c'est du�be Réalisé par grâce de mon-temps. La huaie de ma préfère, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!